A H.O.I.B. buenos días, hoy vamos a reaccionar a entrevistando a Junmico por Las Vegas Oye, la cantante de reggaetón, muy dura hoy en día, colaboramos hace muy poquito con Backyard de España Así que vamos a reaccionar a esta pedazo de artista ¿Qué es lo que hay mi gente? Estamos en Las Vegas para los Latin Grammys ¿Qué es lo que hay? Una tremenda artista que viene por ahí a romper Claro, baby Junmico la bestia ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, gracias por tenerme Mira, en tu último video de... no sé si es el último, pero es uno de ellos, que es 305 Freestyle Yo quiero hacerle un handshake contigo como que... como boxeando, como UFC, porque tú la metiste en ese video súper brutal Oye, que le mete muy duro a esta chamaquita, ya os digo yo, que va a romper Darle un par de añitos y oye, va a ser top mundial como Bad Bunny, acordaos de esta palabra Le rezamos a los tiquis Estaba haciendo una llave y todo para la gente que no ha visto eso Ya lo hice, baby, no te equivoques, que ella está dura Que también es con Caleb, ¿verdad? Es con Caleb Cowboy, sí, sí Y es un freestyle súper brutal, el video... cuéntanos sobre el video, ¿cómo fue eso? El video fue una loquera porque... como que originalmente, desde mucho antes que yo hacía música, siempre me imaginaba mi primer video musical, for some reason, en un gym Ostia... y uno de mis fotógrafos, Shotaro, Shotats out to him, es bien pana de... el dueño de ese... MMA... gym, exacto... y pues yo salgo del gym y... como que hacían demasiado sentido, so... no nos cobraron ni un peso, so... Claro, Edby, oye, pues es un honor para el gimnasio que salga Joe Mee con videoclip allí, esa es la real Y el video brutal, la producción, los shots, súper dinámicos... Fue el primer video de Shotaro, el primer video de Once, fue el primer video de todo el mundo... y quedó caro, ¿no? Bueno, como estamos en Las Vegas, hay que bebernos algo, obligados, vamos a ir, vamos a la transición de una... Papi, los alcohólicos... Estamos... estamos aquí, vamos a bebernos algo, estos son como... Slurpees, ¿verdad? Así es... Slurpees, Slurpees... Y tienen alcohol, 100%, vamos a meterle... Yo nunca me tomo un Slurpees, so... Papi, eso está buenísimo, tú tienes que probar... Y la podemos mezclar... ¿Te gusta el Jody Rancher? Me encanta el Jody Rancher... Pues vamos a hacer uno de Jody Rancher... Tú a ver... Está bien duro... Tú a ver, tú a ver... Papi, en mascarilla... Oye, 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 flipa, hermano... El de Watermelon tiene una pinta espectacular... Guau... Hermano, este, este, este es el más duro, hermano, de Red Bull... Ese tiene que estar, hermano, es el que pediría yo... Pero la verdad es... Esiste el más duro y de la gente... No es... Esiste el más duro, hermano, de Red Bull... Verdad... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues el concepto a mi me gusta mucho Como que yo soy un film freak Me encantan las películas verdad Y esta película que se llama V for Vendetta es una clásica Yo Venga si no estás Papi está flipando Eso es loquito Este pues como que alrededor del mundo Para mi algo curioso Que la máscara de Vendetta Se ha adoptado como un símbolo como que de protesta Entonces pues para mi el tema era como que Es porque estas nenas entran en el vibe de Man I'm just doing me Como que Y este empoderamiento in a certain way Y para mi es como que Engánchate la careta Be yourself Y let's go ¿Me entiendes? No oye es que vienen Bastantes chamaquitas nuevas rompiendo Como yo Mico Villano Antillano Baby Vais a ver Que darle un par dañitos a esta nena Que vais a ver La están rompiendo a día de hoy Increíble Y la colaboración perfecta para una persona Que está como representando eso en Puerto Rico Especialmente Y el poder Like just being you No, she's fucking fire Nosotros habíamos terminado el tema Actually eran dos versos míos enteros Estaba terminado Y los dos versos estaban super cabrones Pero como que yo sentía que Algo le faltaba el tema Y Mauro, mi producer Este trabaja mucho con villanos Y él como que Me ha dicho Oye, ¿sabes qué? Yo le había enseñado esta pista a villanos Y yo le había encantado Pero nunca le llegó a hacer nada Y yo Bro, ¿cómo no lo pensamos a él? ¿Tú entiendes? Para cuándo es un símbolo de protesta Ella se llama villano Es como que Muy perfecto Sí, sí Y es que en el tema ese rompieron Si no lo habéis escuchado Ponerlo Villano por Jumbico Como a las 12 de la medianoche Yo la llame por FaceTime Y a las 2 de la mañana Nos envió a las 32 barras Wow Ya terminada No, y es que escribiendo es una dura Y tanto que sí Estamos de camino Al arcade Me dice Mico que le mete mucho al basquet Vamos a ver si es verdad Que ella tiene el récord El flick de risco El flick de risco Y más con este slush en el sistema Eso está tremendo, hermano Me ala, me ala Como juega ahí Baby en las velas Papi se la lleva al casino Ya llegamos Aquí En el arcade Tenemos nuestra tarjetita Vamos a meterle Pero antes Un par de cosas Que preguntarte A ver, a ver ¿Cuándo tú decides meterle a esto de la música? ¿Y por qué? Desde chiquita Aprende tocar guitarra Piano Que dura Es todo un artista John Mico Vamos pa' encima ¿Y de dónde te sacas inspiración? Como que quieres ser tus artistas favoritos del reggaetón O que tú te ves haciendo ¿Qué género te ves haciendo? Yo quiero hacerle todo Pero el trap Yo siento que es mi esquina No sé Yo siento que yo falo con el trap Sí, yo la veo más identificada haciendo trap Que el reggaetón Pero bueno, como os digo Tiene O sea, tiene par de temitas John Mico En el reggaetón Que la está partiendo mundial A día de hoy Increíble, ¿eh? John Mico Yo me crié escuchando Esta música de los 90 Y los early 2000 De Lorne Hill Mobb Deep Los Fugees Tupac Nas Viggy Oye Y en español Alcancer Veno Mala Rodríguez Cardalia Que la pude conocer ayer Oye, Mala Rodríguez también Muy top Fue súper loco conocerla Porque yo Me crié escuchándola So Ella fue una de las mujeres Que súper me inspiró En hacer música Y So fue súper Conocerla Pero Yo soy inspiración de todo En realidad ¿Estás ready para meterle al basket? Let's go Let's go Y todavía tenemos par de preguntas más Vamos a ver a ver I never really know What's going on Look at me sometimes Like all you want to do is run Hear me out Hear me out If all the things you never showed There are the things I want to know The secrets die in your hearts But if you don't want to tell me now Oh, I guess I guess I've never known Oh, I guess I've never known Oh, I guess I've never known Oh, I guess I've never known Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one who speaks It's all the things you never showed There are the things I want to know The secrets die in your hearts It's like But if you don't want to tell me now Oh, I guess I've never known Where we go No, y en verdad se la ha pasado bien Porque le he invitado a tomar algo A jugar En verdad se habrá sentido súper cómoda la chabana Compartir conmigo Venir por ahí Y también Pueden chequear sus redes sociales ¿Cuáles son? Estoy en todas las plataformas digitales Así que ya sabéis chavales Tenéis que ir a seguirla A It's John Miko Esperen mucho de Miko Ya lo saben De que en su contenido En YouTube Pueden dejar sus cosas ahí en la descripción Para que vayan Nos vemos en el próximo vídeo ¡Vamos! Así que nada familia Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Dale like Activar la campanita Tenéis mis redes sociales Mi Instagram Mi correo Para cualquier tipo de colaboración Proyecto Lo que sea Y que tengáis un buen día Y que Dios os bendiga ¡Veis!